Cuando me hablan de ti, pasan los errores. Cuando me hablan de ti, pasan los errores como si fueran conmigo. Cuando me hablan de ti, allí nacieron por mi amor. Cuando me hablan de ti, pasan los errores como si fueran conmigo. Cuando me hablan de ti, pasan los errores como si fueran conmigo. Tengo que regar tu carne. Cuando me hablan de ti, pasan los errores como si fueran conmigo. Cuando me hablan de ti, pasan los errores como si fueran conmigo. Cuando me hablan de ti, pasan los errores como si fueran conmigo. Cuando me hablan de ti, pasan los errores como si fueran conmigo. Es que un gran amante, tarde o temprano se ve, y aborrecido de tu vida la ente. Muchísimas gracias. Gracias.